Hola, mi nombre es Heidi Vanessa Morales Hernández, yo vivo en San Miguel Moro Sánchez Maltenango y les contaré mi historia. Yo estudié mi primaria y mi primaria en el Centro Soñador, para mí fue una experiencia muy linda porque ella enseña muy bonito, tuve muy buenos amigos y ahora mi básico lo estoy estudiando en el Centro Shield que también da muy buena enseñanza y es como una familia para mí. También mi familia, pues tengo mis hermanos y mi abuelita porque mi mamá falleció hace ocho años. Vivo con ella y mi meta profesional es ser veterinario porque me encantan los animales. Gracias. Mi nombre es Natalia José Apopalcántara, tengo 16 años, me gusta tejer o cocinar en mis tiempos libres. Cuando sea grande quisiera seguir la carrera de gastronomía o chef. Yo estuve estudiando en la SAIE, me vine para acá. El establecimiento es muy bonito, me gustó cómo son sus, cómo imparten las clases y todo, me gustó mucho. ¡Gracias!